En Colombia perdemos aproximadamente 35 mil vidas al año relacionadas con el consumo del tabaco y también se pierden cerca de 625 mil años de vida productiva. Solo en el 2017 perdimos 17 billones de pesos por cuestiones y efectos relacionados con el consumo del tabaco, lo que hace que además no sea solo una prioridad en salud, sino también una prioridad económica y social. Recordemos que de estos 17 billones de pesos, el 62% corresponden a pérdidas en la productividad económica. Es por eso que desde la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, particularmente desde la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles, se ha tomado el convenio marco para el control del tabaco como una herramienta fundamental para el logro de bienestar, calidad de vida y resultados en salud de la población. Es así como incluimos estas medidas del convenio marco y todas sus orientaciones en nuestra política de salud más importante, que es el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, que ya está próximo a terminar y próximo a ser evaluado. Las metas que incluimos gracias a la implementación y a las herramientas que el convenio marco nos ha dado, nos han permitido lograr resultados estratégicos y muy importantes en salud pública. Por un lado, redujimos la prevalencia de consumo de tabaco en la población general, pasando de aproximadamente 13 en el 2013 a 10, casi 10% en el 2018. También hemos aumentado la edad de inicio del consumo de tabaco, llegando a 17.8 años, recordando además que el inicio de consumo de tabaco es un poco más temprano en los hombres. También hemos logrado poner en marcha nuestro programa nacional de cesación del tabaco a través de la implementación de rutas integrales de atención en salud. Hemos logrado que todos nuestros departamentos y municipios hagan una inspección y vigilancia rigurosa y adecuada a los ambientes 100% libres de humo de tabaco y hemos finalmente aumentado nuestros impuestos en 2.100 pesos, logrando que además este aumento tenga un porcentaje anual adicional de cuatro puntos del índice de precios al consumidor. El logro de estas metas realmente constituye un orgullo para la política pública en salud en Colombia que debe continuar estructurándose, debe continuar haciendo esfuerzos intersectoriales porque, como lo mencionamos, no sólo una prioridad en salud, sino que también es una prioridad social, económica y, por tanto, de acción intersectorial. Finalmente debemos decir que el control del tabaco es ahora más que nunca una necesidad dado que la pandemia por COVID-19 ha colocado en relieve que las personas con consumo de tabaco y aquellas que tienen enfermedades no transmisibles tienen el doble de riesgo de enfermar gravemente o morir por esta condición. El consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco constituyen uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de las enfermedades no transmisibles. Esta situación es común en Colombia, en la región de las Américas y en el mundo. Reconociendo la importancia de este factor de riesgo, el mundo se organizó y construyó el Convenio Marco para el Control del Tabaco. Colombia es estado parte de este tratado internacional jurídicamente vinculante desde el año 2008. En el año 2009, la Ley 1335 de 2009 o Ley de Control del Tabaco recoge los principales contenidos de este convenio. De ahí, el artículo 5 establece la necesidad de construir políticas públicas para el control del tabaco e incluirla dentro de los planes nacionales. Ya para el año 2011 comenzamos con un proceso de construcción de la política del plan decenal de salud pública o la política de salud a nivel nacional, la cual a través de la construcción participativa de toda la población colombiana y liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social, incluyó dentro de la dimensión 2, vida saludable y condiciones no transmisibles, 5 metas relacionadas con el control del tabaco, 4 relacionadas con la promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludable y una relacionada con el manejo de las condiciones crónicas. Estas cuatro metas relacionadas con la promoción de la salud y los estilos de vida saludables se enfocan principalmente en la disminución de la prevalencia del consumo de tabaco, el aumento de la edad de inicio de este consumo por parte de la población joven, el aumento de los impuestos al tabaco y la protección de los ambientes libres de humo de tabaco. Por su parte, en lo relacionado con el manejo de las condiciones crónicas, se establece una meta relacionada con la implementación del Programa Nacional de Cesación de Tabaco. Finalmente, dentro de los elementos o las estrategias puntuales para el desarrollo de estas metas, se incluyó de manera expresa la protección de las políticas públicas frente a toda forma de interferencia de la industria del tabaco, recogiendo los contenidos del artículo 5.3 del Convenio Marco. De esta manera, incluyéndolo en una dimensión específica, en un componente específico de nuestro Plan Decenal de Salud Pública, el control del tabaco se presenta como una prioridad en salud pública y como un elemento de trabajo intersectorial, entendiendo tanto las responsabilidades del Ministerio de Salud y Protección Social y las áreas respectivas, la Dirección de Promoción y Prevención y, por supuesto, la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles, área del Ministerio que trabaja este tema, como también las responsabilidades de otras áreas y sectores, tanto el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Policía Nacional, entre otros. Es muy importante destacar que la inclusión de las políticas de control del tabaco en planes nacionales representa la materialización de la priorización de estos temas por parte del Gobierno Nacional. El Convenio Marco para el Control del Tabaco ha sido un instrumento relevante y de gran importancia para el discurso del control del tabaco y para el posicionamiento de estos importantes temas en la agenda pública. Gracias por ver el video.